La S-Centro abrió investigación interna para conocer si empleados del Hospital Primitivo Iglesias dejaron de atender a los pacientes mientras celebraban el cumpleaños de uno de los trabajadores. Al defensor del paciente le fueron enviadas estas fotografías donde en una de las oficinas de atención del Hospital Primitivo Iglesias aparecen algunos globos que evidencian que aquí se celebró una fiesta. Dice el defensor que ahora trata de establecer si el festejo de un cumpleaños de un empleado afectó la atención al usuario. No es para nada válido que en estos espacios se realicen este tipo de acciones cuando hay una persona, hay un bebé, hay una persona adulta mayor que esté requiriendo un servicio y en un segundo se puede morir esta persona por no recibirlo. Para el defensor es inconcebible que en medio de la crisis de la salud se hagan este tipo de festejos en horas laborales y sobre todo si los pacientes en su mayoría eran menores de edad. De acuerdo a la información que nos llegó, pues estaba relacionada con niños que tenían fiebre y que tenían dolor abdominal. Esto pues sabemos puede ser un síntoma de dengue y tenemos la noticia de la semana anterior donde un niño de 10 años falleció por causa de un dengue. Por su parte, el director científico del hospital aseguró que ya habría una investigación interna pero dijo que en ningún momento se dejó de atender a los pacientes. Es por el cambio de turno. Puedo afirmar por lo que acabo de ver en las cámaras de seguridad que no se dejó de atender a los pacientes. Si hubo algún paciente que no se atendió a tiempo, no puede porque se haya devuelto o porque la gente estaba dedicada a la celebración que está el defensor denunciando. Además, la Secretaría de Salud pidió los vídeos internos para analizar si la celebración afectó la prestación del servicio médico. Gracias.